Saludos, muy buenas noches a todos y a todas. Soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a este Facebook Live, esta transmisión en vivo que se origina de la revista Medicina y Salud Pública. Y conectamos con ustedes en esta noche con un propósito muy específico, porque el 12 de octubre ha sido designado como el Día Mundial de la Artritis Reumatoide. Obviamente esto se hace, aquí estamos, para que comprueben que es en vivo, se cayó el teléfono y lo rescaté inmediatamente, estamos en vivo en efecto. Les decía que se designa este día para concienciar sobre esta condición que aqueja a muchísimas personas y que lamentablemente puede llegar a ser incapacitante. Por eso aprovechamos la ocasión para orientar, para traer información que brinde aliento a las personas o a los familiares de las personas diagnosticadas con artritis reumatoide, porque alcanzar una mejor calidad de vida es posible. Y la conversación la vamos a compartir con el doctor Oscar Soto Raíces. Él es reumatólogo y es presidente de la Fundación de Enfermedades Reumáticas. Correcto. Saludos, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Grenda. Un placer estar aquí. Gracias. Gracias por acompañarnos, doctor. Doctor, la artritis reumatoide entiendo que es una condición autoinmune cuya causa es desconocida, ¿correcto? Correcto, sí. Algo, ese detonante X que todavía no conocemos, activa el sistema inmune y lo afecta de forma tal que pierde regulación. O sea, para que la gente, quizás para ponerlo en forma más sencilla, que la gente entiende, el sistema inmune es un sistema que es difícil porque no es un órgano en particular, son muchos, es un ejército de células que tenemos, ¿verdad? Que son las que ayudan a combatir infecciones, a combatir todo lo que es extraño a nuestro cuerpo. Esas células se van activando cuando reconocen que hay algo que es extraño a nosotros. Puede ser un virus, una bacteria, algo que nos cause alergia, algo que no es de nosotros. Alguna proteína que cambia y el cuerpo, las células las reconocen como algo extraño, ¿verdad? Hay células del sistema inmune que tienen la capacidad para reconocer a través de unos receptores lo que es nuestro y lo que no es nuestro. Cuando el sistema reconoce que algo no es nuestro, por ejemplo, una bacteria, tenemos una infección y en muchas ocasiones la podemos combatir hasta sin ayuda de ningún medicamento. El caso quizás más simple es cuando uno tiene un trauma, ¿verdad? O cuando uno, vamos a decir, se expone a algo que le causa un poco de alergia y en un tiempito se va, ¿verdad? Si es algo leve, el mismo sistema lo combate y se recupera. En algunos casos, el sistema inmune reconoce algo que a veces puede ser algo que está en nuestro cuerpo como algo extraño y se activa de forma tal que esa inflamación que se traduce muchas veces en infección, en alergia. Usualmente, inflamación indica hinchazón, para ponerlo de esa forma, y llegar hasta la artritis en algún tejido, ¿verdad? Si es alergia, pues tenemos hinchazón en la nariz, en la mucosa, en la boca, en la piel, con roncha, ¿verdad? Cuando esa inflamación o esa hinchazón ocurre en las articulaciones, le llamamos una artritis. Por eso, entonces, cuando algo no está bien en nuestro cuerpo o cuando el sistema inmune detecta algo que no está bien, que en muchas ocasiones son unas proteínas propias de nosotros, pero pueden ser activadas por varias cosas que no conocemos, como bacterias, virus, cosas en el ambiente, cosas en la alimentación, entonces se detona el sistema inmune de forma tal que se produce una inflamación, particularmente en las articulaciones, pero en otros sitios también, que se vuelve crónica, que quiere decir que no se resuelve. O sea, que se mantiene todo el tiempo. Y si no hacemos algo por detenerla, entonces esa inflamación toma un curso que es de por vida, ciertamente. Pero, o sea, a base de la explicación que usted da, implica esto que en algunos casos, si se elimina ese elemento al que está reaccionando el sistema inmunológico, la artritis pudiera desaparecer o disminuir. Sí y no. Sí y no. Porque lo que ocurre, sí. Es complicadísimo, es interesante, pero es complicado. Porque lo que ocurre es que, vamos a decir, la nicotina. La nicotina es uno de esos detonantes que ya sabemos que está identificado que puede causar artritis reumatoide. Sin embargo, no es tan sencillo, porque no todo el que fuma le da artritis reumatoide. Por lo tanto, hace falta una combinación perfecta de cosas. La genética que tenemos es importante, porque hay ciertos genes o cierta genética en particular, ese perfil genético de la persona que predispone a uno a tener este tipo de cosas. O sea, que si uno tiene un perfil genético X y se une a la exposición de la nicotina del cigarrillo, entonces se puede activar el sistema inmune y producir una artritis reumatoidea. Sin embargo, una vez esto se activa, el dejar de fumar no necesariamente hace que esto se revierta o se cure. Lo que sí ocurre, y por eso siempre decimos a la gente que deben de fumar, porque el seguir fumando sigue estimulando el sistema inmune, por lo tanto la artritis se convierte en una más severa y más difícil de tratar y con una peor prognosis. O sea, que ahí se complica más la cosa, por ponerlo de forma más simple. Pero que se revierta cuando sacamos lo que ya la detonó ya a veces es un poquito tarde. Entiendo. Entonces, por eso es doctor, como es incierta, digamos, la causa, que pueden ser múltiples causas, es que el tratamiento se enfoca en los síntomas. Sí, en parte sí, y primordialmente sí. Pero también tampoco es una respuesta en sí completa, porque inicialmente un paciente que llega con hinchazón en las articulaciones, lo más común que se manifiesta con la artritis reumatoidea es inflamación en las articulaciones. O sea que las pacientes van a llegar usualmente con dedos, manos, porque tiene predirección en las articulaciones pequeñas. Así que es un patrón bastante particular, donde es simétrico, o sea, ambas manos a la vez, solamente los nudillos están rojos, calientes, hinchados. Cuando uno ve esta clínica, uno busca otras cosas para afirmar este diagnóstico, ¿verdad? Y uno quiere más que nada, cuando uno hace el diagnóstico, que esa hinchazón disminuya para que el paciente pueda funcionar mejor, tenga menos dolor y menos limitación, ¿verdad? Porque esa inflamación causa limitación. Pero a veces cuando la inflamación baja, no dejamos de tratar, porque también existe en este caso, la artritis no es solamente una artritis, la artritis reumatoidea es una condición sistémica inflamatoria, o sea que hay inflamación en otros tejidos, se ve, si nosotros buscamos inflamación en la sangre también, a veces baja la hemoglobina, suben las plaquetas, puede haber un poco de fiebre, fiebre bajita, puede haber inflamación alrededor del pulmón o del corazón, inflamación en las arterias, inflamación en el ojo con escleritis, o sea que puede afectar muchos, muchos órganos. Por lo tanto, a veces la gente se ve bastante bien, pero seguimos tratando porque hay marcadores de inflamación que seguimos en la sangre, como pruebas como la proteína se reactiva, a la sedimentación, que nos dicen que todavía el paciente tiene inflamación sistémica, y no dejamos de tratar porque queremos evitar que otros órganos se afecten y se dañen también. Doctor, a base de lo que dice, se me ocurre que las personas diagnosticadas ya con artritis reumatoidea deberían evitar a toda costa el contagio o el desarrollo del COVID-19, de la enfermedad COVID-19, porque es una enfermedad que también lo que hace es que provoca una inflamación exagerada en el cuerpo. Sí, interesantemente, hay muchas cosas alrededor de esto. Cuando empezamos a trabajar con el COVID-19, y esto hemos ido aprendiendo en la marcha, pensamos que nuestros pacientes iban a estar muy, muy afectados. Sin embargo, lo que hemos visto es que no necesariamente, pero sí es importante entender que los pacientes con artritis reumatoide y otras condiciones reumáticas tienen su sistema inmune comprometido, por lo tanto, tienen que sí cuidarse, cuidarse más que los demás. Sin embargo, el otro lado importante de esto es que los tratamientos que usamos para manejar la condición, que usualmente son inmunomoduladores, o sea, que afectan o bloquean una parte del sistema inmune que está fuera de regulación, y aumentan el riesgo de infección por un lado. Sin embargo, no hemos aprendido que los pacientes que siguen esos medicamentos y tienen su artritis controlada están en mejor posición que los pacientes que tienen su artritis activa. Hay un registro interesante de la Liga Europea de Reumatismo, que es un registro global de pacientes con enfermedades reumáticas y con COVID, y lo que se ha visto, lo que se ha publicado hasta ahora, es que los pacientes con enfermedades reumáticas que le da COVID-19, que están controlados de su condición, usualmente en tratamientos, incluyendo tratamientos biológicos, que son inmunomoduladores, les va mejor, tienen menos riesgo de hospitalización, y si se hospitalizan, su prognosis es mejor. Así que es bien importante entenderlo, porque lo que hace el COVID-19, que también es bien interesante, es activar el sistema inmune también, para causar una, por eso es que la secuela del COVID-19, la estamos viendo ahora, puede ser una bastante extensa también, porque lo que hace es que activa el sistema inmune, causa entonces esa, particularmente ese distrés respiratorio agudo en el pulmón, pero puede causar otras cosas también, y hemos visto hasta condiciones que conocemos usualmente como reumáticas, como una vasculitis de Kawasaki en niños, por ejemplo, causada por COVID. Razón por la cual, y esto se pone quizá un poco más complicado, pero lo menciono porque es interesante, algunos de los tratamientos que están siendo exitosos ahora en fase 3 para tratar el COVID-19, son medicamentos que usamos para tratar la artritis reumatoide, por lo menos hay dos de ellos que se están usando para tratar el COVID-19. Fascinante, es fascinante esto. Bueno, ¿qué pueden hacer los pacientes para evitar síntomas graves y el rápido avance de la enfermedad o un deterioro acelerado de esa condición y de esa inflamación y dolor en las articulaciones? Lo más importante, ¿verdad?, inicialmente es el diagnóstico temprano a tiempo, por eso siempre le recomendamos a los pacientes que si tienen los signos y síntomas de la condición, ¿verdad?, si tienen dolor en las articulaciones, hinchazón, que está ahí presente por varias semanas, usualmente por seis semanas o más, es simétrico y no persiste, tienen que buscar ayuda, porque el diagnóstico, mientras más temprano empecemos a tratar, más probabilidad de éxito tenemos para poner la condición en remisión. Por otro lado, es importante que una vez el paciente se trate, y hoy en día tenemos muchos tratamientos que son buenísimos para tratar la condición, por lo tanto el paciente puede llegar a un momento en que siente que está curado, ¿verdad?, entre comillas, porque realmente lo que hacemos es que ponemos la condición en remisión. Pero es importante que el paciente entienda este concepto para que no deje sus tratamientos, se mantenga siempre siguiendo su cita de evaluación con su reumatólogo y no juegue con sus medicamentos, porque la gente a veces cuando tienen, se sienten bien, a veces empiezan a dejarlo hoy, me lo tomo mañana, hoy sí, o si es una inyección, me inyección esta semana, la semana que viene no. Y eso es un poquito peligroso, porque una vez más uno se arriesga que otros órganos se afecten, y a veces las mismas articulaciones, porque la gente con artritis, que es interesante, especialmente en artritis reumatoide, como son condiciones crónicas, se acostumbran a vivir con cierto dolor, con cierta hinchazón, y llegan a la oficina y dicen, yo, no, me siento bien, no tengo mucho dolor, no tengo, yo creo que estoy bien, y cuando uno le mira las manos, uno le mira otras articulaciones, están hinchadas. O sea, que hay que, lo más importante es que no dejen sus tratamientos, la adherencia a tratamientos es importantísima, y la adherencia a sus citas de seguimiento. Y esta condición pudiera llegar a ser hasta cierto punto un poco incapacitante, sin embargo, uno pensaría que el ejercicio de alguna manera pudiera ayudar. ¿Cuál es la recomendación a las personas con esta condición en términos, si quisieran procurar alguna rutina de ejercicios? Sí, el ejercicio es importante, y es otro tema bien interesante, porque cuando uno habla de ejercicio, es difícil no pensar en la evolución del tratamiento de esta condición, que ha evolucionado muchísimo, yo diría que en las últimas dos décadas, básicamente. Cada día tenemos más tratamientos que son más exitosos. Hace, sí, básicamente dos décadas atrás, a finales de los 90, a principios todavía de los 2000, el tener este tipo de condición era una sentencia en capacidad segura. Por lo tanto, porque no teníamos cómo controlarla, y esa inflamación persistente hace que las articulaciones se dañen, se deformen, la gente pierde movilidad. O sea, que íbamos preparando un paciente para que fuera teniendo su silla de ruedas, una cama de posiciones, que tuviera alguien que lo ayudara. Hoy en día es muy distinto cuando le damos la prognosis, esa visión de futuro al paciente, porque con los medicamentos que tenemos hoy en día podemos evitar todo eso. Por lo tanto, antes no nos enfocábamos mucho en ejercicio, porque un paciente que tiene mucha deformidad y que está en kilosado no puede ejercitarse mucho. Hoy en día es bien distinto, porque mantenemos a ese paciente más saludable, o sea, menos comprometido en términos de sus articulaciones. Por lo tanto, le pedimos que sí se ejercite, porque lo que hace el ejercicio, que es importante, es mantener fuertes, acondicionadas las estructuras que aguantan la articulación, el músculo, los tendones, los ligamentos. Lo importante del ejercicio, y el ejercicio es un poquito... No es tan fácil decir voy a ejercitarme ya, porque esto hay que individualizarlo mucho, ahí es que es importante que el paciente no tome decisiones sin antes consultarlo, consultarlo con su médico, ya sea su médico primario, su reumatólogo, un fisiatra, hay muchas especialidades que vemos pacientes con artritis reumatoide, la ortopedia, el fisiatra, el reumatólogo, básicamente, pero es importante que el paciente siempre entienda, hay cositas básicas que sí podemos discutir. El paciente que tiene su artritis bastante controlada, que no tiene inflamación activa, puede hacer ejercicios de peso, ejercicios aeróbicos, puede hacer ejercicios de impacto, recomendamos ejercicios de bajo impacto, pero si sus articulaciones están, no están, o sea, si el dueso no está comprometido, o sea, que no está dañado, o sea, si el espacio de la articulación está intacto, si no hay erosiones, el ejercicio podría ser cualquiera, aunque siempre tratamos de que eviten ejercicios de alto impacto. Claro. Si el paciente tiene ya alguna deformidad o alguna pérdida de espacio o problema de movilidad, les recomendamos ejercicios de bajo impacto, como ejercicios de la piscina, una bicicleta estacionaria, el caminar si las rodillas o las caderas no son un problema. O sea, hay muchas, muchas alternativas. Lo importante es que el paciente mantenga su rango de movimiento, mantenga su acondicionado el músculo, le ayuda a estirar, le ayuda a fortalecer. Muchas veces el dolor viene no por la inflamación, sino por el espasmo del músculo, así que el ejercicio ayuda muchísimo. Ayuda, exacto. Así que aunque pueda sonar como una contradicción, pero el ejercicio adecuado según el nivel de la condición puede aliviar incluso el dolor. Correcto, sí, 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 ciertamente. Ejercicios como yoga, por ejemplo. El yoga es buenísimo para muchos pacientes con artritis porque, ¿verdad? Y no, a veces la gente busca en los medios, en Facebook, no sé qué, un video de yoga y se asustan, dicen, no, jamás, yo hago eso y me rompo una articulación. Pero la yoga tiene muchas versiones, muchas vertientes y se puede modificar para el paciente, ¿verdad? Los pacientes con dolor de espalda pueden hacer yoga y les ayuda muchísimo. Pacientes más de envejecientes con problemas de balance, también tienen que tomar eso en cuenta y hacer otra cosa. Tai Chi, por ejemplo, es buenísimo para los pacientes, ¿verdad? Con osteoartritis de edad avanzada y con artritis reumatoide también. Pero muchos de nuestros pacientes van a la piscina, hacen ejercicios acoeróbicos, que son buenísimos y se mantienen muy, muy bien. Pero, por otro lado, para que la gente que nos ha escuchado hoy tengan una idea, los pacientes más jóvenes que están acostumbrados a hacer ejercicios, que tienen esta condición con el tratamiento adecuado y siguiendo su tratamiento, hacen cosas que la mayoría de nosotros no podemos hacer. Yo tengo pacientes que hacen ultramaratones, que hacen, y no es lo que les recomendamos a todo el mundo, pero lo que quiero traer el punto es que el paciente puede vivir una vida relativamente normal, ¿verdad? Siempre y cuando esté en su tratamiento y tenga su seguimiento adecuado. Doctor, quiero aquí reconocer el comentario que hace a través de la página de Facebook de la revista de medicina y salud pública Mayra Vázquez sobre los ejercicios acuáticos que son excelentes para los pacientes con atritis. Usted lo mencionó ya en varias ocasiones, pero quería reconocer esa aportación de ella porque es muy bueno que las personas a través de la página también hagan sus comentarios. Aquí escribe otra persona que usted aparentemente le atendió. Como ella escribió en la página, voy a decir su nombre, Michelle Rodríguez Bonilla, dice excelente reumatólogo, siempre dispuesto al diálogo. Gracias a él y a su equipo de trabajo puedo decir que tengo calidad de vida con una bendición haberlo conocido. Qué bien, eso es muy alentado. Qué lindo oír eso, es muy lindo oír eso y un saludo muy cariñoso a Michelle. Claro que sí. Y aquí quiero también añadir, traer a Gilberto Rafael Dubén Fernández, escribe, ozonoterapia es el mejor tratamiento para estos procesos autoinmunes y osteoarticulares. ¿Qué nos dices sobre eso? La realidad es que no, o sea, ahí ya estamos entrando en terapias alternativas, ¿verdad? Para el tratamiento de artritis reumatoide, y se usan para el tratamiento de muchos tipos de artritis. De lozono no tengo mucho conocimiento, sin embargo, tampoco he visto en cuando he estado buscando en la literatura sobre medicina alternativa, nada que ningún estudio controlado, aleatorizado, doble ciego, que es lo que nos, los estudios que usamos en la, para, para medir cuán exitoso es una estrategia, ¿verdad? de tratamiento, solamente poniendo un grupo en ozono y un grupo en nada, y comparando, ¿verdad? Con un grupo placebo, pensando que está en ozono, y viendo que el grupo en ozono le va mucho mejor que al otro grupo. Sin embargo, muchas de estas, de estas cosas alternativas, aunque no tenemos mucha literatura científica, que pruebe que es lo mejor para la artritis, no necesariamente hacen daño, y pueden sí ayudar, porque ayudan no solamente, no necesariamente a la inflamación o a controlar el sistema inmune, aunque quizás puede también, pero más que nada al bienestar general, ¿verdad? Es como, es como, como el ejercicio, porque el ejercicio no solamente ayuda a, a fortalecer y a, y a mantener esa articulación, sino ayuda a que uno se sienta mejor, ayuda a dormir mejor, o sea, que hay muchos otros beneficios, y es lo que pasa con estas cosas, con estas otras alternativas, como ozono y demás, hay, hay gente que, que, que usa muchas cosas, hoy en día mucha gente pregunta de cannabis también, cannabis es otra cosa que, que no hay, no hay nada aprobado que ayuda mucho en artritis reumatoide per se, pero alguna gente les ayuda a un poco a la relajación, a veces a dormir mejor, por lo tanto, uno puede a veces combinar cosas, lo importante que, que, yo en particular le digo a los pacientes que tratan estas cosas alternativas, es que no dejen su tratamiento principal, pero siempre pueden combinarlo con esas cosas, y claro, importante siempre tener esta conversación con su médico para saber que, porque nosotros siempre queremos saber que, que el paciente está usando aparte del tratamiento principal, porque muchas, algunas cosas combinan, algunas no, pero es bueno siempre saber qué es lo que está pasando para uno buscar un poquito más allá, y estar seguro que todas estas cosas, que ninguna de estas cosas interactúa. Ya, doctor, quiero aprovechar porque siguen haciendo preguntas a través de la página de Facebook, y tenemos que atender a estas personas también, Bela Ayala escribe, sin tratamiento desde enero por cáncer, ¿qué puedo utilizar para los dolores que no sean medicamentos recetados para no afectar mi hígado? Si es una pregunta difícil, Sí, habría que saber cuál es el tratamiento para el cáncer. Sí, porque, exacto, ¿qué tipo de cáncer y cuál es la terapia? Hay, 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 exacto, el, el, lo que ocurre es lo siguiente, y por eso es difícil, porque habría que saber los detalles, pero hay, hay, si hay medicamentos para artritis que se pueden usar en los pacientes que están en cáncer, pero depende mucho de la terapia en la que estén. Algunos de los medicamentos, por ejemplo, metotexato, que es el medicamento más comúnmente, que más comúnmente usamos para, para, es un medicamento como de base para artritis reumatoide, es una quimioterapia de origen, o sea, que no le va a hacer daño al cáncer, pero a veces no se puede combinar con la terapia, con la quimio que esté usando el paciente. Ah, entiendo. Por otro lado, hoy en día los biológicos, que nosotros usamos mucho para artritis reumatoide, la mayoría no se pueden usar cuando el paciente tiene cáncer, aunque por lo menos uno de ellos usualmente, sí, pero una vez más hay que ver, porque también se usa para cáncer, pero hay que ver una vez más qué tipo de cáncer tiene, qué terapia tiene. Los biológicos, dijo. Sí, sí, sí. ¿Qué son los biológicos? Porque, idealmente, el medicamento que hoy en día, los medicamentos más importantes que tenemos para tratar la artritis reumatoide es lo biológico, que son proteínas o anticuerpos que van a bloquear unas células en particular del sistema inmune, para regularlo, porque estamos hablando de esa falta de reumatoide, regulación. Ahora, hoy en día podemos ir con una proteína en particular que se hace de células vivas, por eso se llama un medicamento biológico. Biológico. Se reproduce esa proteína o ese anticuerpo usando células vivas en el laboratorio y eso se inyecta usualmente, eso es lo inyectable, usualmente esos cutáneos intravenosos, y eso es lo que hace que el tratamiento sea mucho más específico, porque entonces va a bloquear un receptor en particular o una línea de células o una familia de células en particular. Algunos de esos medicamentos también se están usando para cáncer, interesantemente, porque hoy en día en vez de usar quimioterapia, se usan medicamentos también biológicos que van más dirigidos a esas células que es cancerosa. Y ahí hay otro tema que eso es realmente para otro programa, pero algunos de esos medicamentos que se usan para cáncer, que son biológicos, a veces causan síntomas como de artritis y de otras enfermedades reumáticas. Así que se vuelve ahí un poco complicado en cómo trabajar esas dos cosas, pero lo importante que yo le diría a esta persona es que hable con su reumatólogo y su reumatólogo es posible que tenga que hablar con el oncólogo, porque es lo que tenemos que hacer para tomar decisiones en conjunto. Ok. Doctora, aquí también nos escribe Carmen Torres y da el pie forzado para lo que era la próxima pregunta. Ella dice, mi hermano está bien malito, con eso de la inflamación, recibe en la Florida y no está muy bien. ¿Es importante la alimentación? Y precisamente por ahí va entonces la próxima pregunta sobre de qué manera la alimentación, tanto lo que se debe evitar consumir, como quizás alimentos que sí debemos procurar que ayuden al paciente. Sí, la alimentación es otra de esas cosas que son importantísimas, un poquito difícil de hablar en cuanto a data, porque los estudios de alimentación son bien complicados, bien, bien complicados. Sin embargo, sabemos que la alimentación sí ayuda mucho. Por otro lado, también puede hasta afectar, ¿verdad? Y todo depende. Lo podemos ver de distintas formas. Hay cosas que quizás estamos comiendo que nos hacen daño y que podrían ser hasta los detonantes de un proceso autoinmune como el de artritis reumatoide. Y en eso entra, por ejemplo, la nicotina, aunque no es alimento, pero las cosas que consumimos. Exacto. Sin embargo, una vez tenemos la condición, podemos tratar de escoger dietas que sean más antiinflamatorias, por decirlo de esa forma. Hay muchos alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias. Mire, doctor, está todo el mundo con el... Ay, se me acaba de escapar el nombre. La cúrcuma. El jengibre. El jengibre también. El sí. Hay varias cosas. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias. La cúrcuma o turmeric. Cúrcuma, gracias. Quería recordarle en español. Cúrcuma. Tiene propiedades antiinflamatorias también, ciertamente. Y pueden entonces aprender a usarlo en los alimentos. Realmente es un tipo de especie que no tiene mucho sabor. Da más color que otra cosa. Así que pueden usarlo en la dieta. La dieta es complicada porque no todo el mundo tolera las mismas cosas. No a todo el mundo le va igual de bien con una cosa versus otra. Por eso, cuando uno lee la literatura sobre dieta, es medio complejo porque a veces uno dice, ok, pero el año pasado las carnes eran malas, este año son buenas. Los tomates eran malos, ahora son buenos. No todo es blanco y negro cuando hablamos de dieta. Uno tiene que... Yo lo que le aconsejo a los pacientes es que hagan una dieta con mucha, ¿verdad? Con conciencia, que consulten a un nutricionista en muchas ocasiones porque hace falta para aprender a comer bien, más que nada. Y que vayan también viendo qué cosas le caen bien y qué cosas le caen mal porque uno puede llevar hasta un diario y ver qué comí ayer y hoy me siento mal, ¿verdad? O sea, cuando uno habla de dieta tiene que hablar de alcohol. El alcohol en algunas personas no les ayuda. Con moderación a veces sí, pero en algunas personas que toman alcohol al otro día se sienten fatal. Igual le pasa con las carnes rojas. No a todo el mundo le pasa lo mismo, pero por lo general la dieta, para darle una idea a la gente de lo que se ha probado, quizás que es más saludable, la dieta, lo que llamamos la dieta mediterránea, es de las dietas mejores para la artritis, por la cantidad que tiene de omega 3, de antioxidantes, de antiinflamatorios, cosas como el salmón, pescado, con frutas y vegetales, bien importante. Es lo que se nos olvida siempre añadir a la dieta, especialmente acá donde la dieta hay muchos carbohidratos como el arroz y el pan, pero, pero, y no es que no se pueda comer eso, pero hay que combinarlo con más frutas y más vegetales. Las frutas son muy importantes, la papaya, la piña, la cherry, tienen propiedades antiinflamatorias bien importantes. Qué bueno que lo menciona, mire, hay mucha comunicación del público a través de la página de Facebook. Mayra volvió a escribir, la piña es antiinflamatoria y ella prepárate con cáscara de la piña. Mayra, yo lo hago también y es como un jugo. Y eso uno lo deja ahí refrigerado y de vez en cuando lo toma y es muy bueno. Aquí alguien escribe, hay muchos alimentos que inflaman el cuerpo. Hoy día casi todos los alimentos son alterados con químicos. Es que también ese es un tema y es complicado, ¿verdad? Porque en ocasiones, no por comer un vegetal o una fruta necesariamente, hay que tratar de mirar más allá de qué forma fue cultivada, con pesticidas o no, todas esas cosas. Es complejo y por eso menciono la dieta mediterránea, porque la dieta mediterránea usualmente implica el comer frutas y vegetales frescos. Que entonces uno evita todo lo que es procesado. Mientras más cosas procesadas uno añade a su dieta, más interrogante, ¿verdad? Más incierto es lo que puede pasar porque uno no sabe qué preservativos usan para empacar o qué cosas hicieron para llevar ese alimento a ese envase. Por lo tanto, por lo general, si la gente quiere comer más saludable, deben tratar de consumir más cosas frescas. Bueno, quería atender aquí, doctor, otra pregunta. De momento se me escapó, pero es alguien que escribió que padecía de artritis y otros problemas de la columna y se estaba cuestionando si el bloqueo podía ser aquí una alternativa. El bloqueo se hace más que nada para problemas de espalda. Y voy a mencionar algo de eso, pero te quiero hacer la salvedad que el dolor de espalda no va con la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, la inflamación ocurre en la membrana de las articulaciones y en la columna no existe esa membrana. Por lo tanto, en la columna usualmente el dolor es por cambios mecánicos degenerativos de osteoartritis o por cambios degenerativos del disco o problemas de trauma del disco o problemas musculares. O en casos de dolor de espalda inflamatorio, usualmente prespondilitis anquilosante, que es otro tipo de condición. Sin embargo, cuando hay problemas de espacio entre una vértebra y otra o un problema de disco que está alterado o dañado, un bloqueo lo que hace es que va y se pone medicamento en el área donde está inflamado y a veces puede ayudar. Pero eso lo tiene que determinar usualmente un especialista en espalda, ya sea un ortopedad de espalda, un fisiatra o un anestesiano. Pero para el paciente de artritis reumatoide no necesariamente bloqueo. No, lo que pasa es que también tengo que mencionar que el paciente con artritis reumatoide puede tener problemas de espalda, que no van a responder, por ejemplo, su artritis reumatoide puede estar muy estable con el medicamento que estemos usando para su artritis, pero pueden tener dolor de espalda y entonces hay que tratar el dolor de espalda de forma separada y ahí es donde un bloqueo sí puede ayudar. Ok, doctor, hay varias personas haciéndole consultas a través de este slide, pero está bien, me gusta cuando la gente participa de esta manera. Hay una pregunta por ahí pendiente sobre las primeras señales que una persona puede presentar que sugiera que tiene artritis reumatoide. Importante, importantísima pregunta porque el dolor es bastante común en las articulaciones, ¿verdad? Así que buscamos para, como decía anteriormente, esas articulaciones que estén hinchadas, dolorosas, a veces rojas y calientes. Son cosas que uno puede buscar. El artritis reumatoide, roja, caliente, hinchada y dolorosa. Esa articulación, porque a veces uno dice me duele la articulación, pero si la articulación está hinchada y uno ve que la articulación ya no se ve o se ve toda hinchadita, no se la toque, está caliente, está un poco rojita, eso es una señal de alerta. En el caso de artritis reumatoide, si uno ve que ambas articulaciones, por ejemplo, ambas muñecas, ambos codos, ambas manos están hinchadas a la misma vez, también es otra forma de pensar en artritis reumatoide porque usualmente es simétrica. Por otro lado, esto ocurre todo el tiempo, por ejemplo, si uno se levanta con dolor, que a veces es mayor a las mañanas porque ocurre esa rigidez o entumecimiento matutino, que ocurre con otros tipos de artritis, pero con artritis reumatoide dura usualmente una hora o más. O sea que si uno le toma una hora o más, sentirse un poquito mejor, eso es una señal de alerta. Cuando esa rigidez en la mañana dura 15 minutos, quizás hasta media hora, puede ser debido a osteoartritis y quizás no es una cosa tan urgente, aunque sí, no hay por qué no evaluarse. Yo le diría a la gente que no importa si sea simétrica o no, si tiene dolor persistente, aunque sea intermitente, pero si es persistente y piensa que le está interfiriendo con lo que usted hace día a día, debe buscar siempre ayuda. Y usted mencionó las manos, pero también dijo que es que se manifiesta en articulaciones pequeñas, o sea, puede ser en los pies, por ejemplo, antes de las manos. Sí, puede ser en ambos pies, en ambas manos. Usualmente lo vemos en pies, manos, rodillas, todas a la vez, se van añadiendo, desafortunadamente. Escribe aquí, Susana Velázquez pregunta, ¿con qué estudios puede descartarse una tendinitis de una artritis solo por prueba de sangre? No, realmente, la prueba de sangre no nos ayuda mucho, o no nos ayuda nada. En una, en una, la tendinitis es más fácil de diagnosticar porque es el, uno busca el tendón que está lastimado, y ese tendón está usualmente igual doloroso, impide el movimiento, y es un tendón usualmente cuando uno hace algo que se lastima. Quizás ahí entramos en otro tipo de, hay otro tipo de artritis, como artritis psoriásica, por ejemplo, que puede causar tendinitis recurrente. Y ahí, y ahí uno busca entonces marcadores de inflamación en la sangre, pero, por lo regular, una tendinitis uno hace el diagnóstico clínico. Ahora, si uno ve que en la sangre hay marcadores de inflamación elevados, como la proteína C reactiva, y uno tiene historial de otras cosas, pues, de como psoriasis, por ejemplo, entonces uno busca un poquito más allá. Pero usualmente uno trata la tendinitis de forma local, ¿verdad? Con, con antiinflamatorios locales, o por boca, con terapia, y espera a ver qué pasa. Ok. Estoy aquí en la computadora buscando más preguntas. Hay una que la tengo que encontrar, bueno, pero nos escribe Milma, su hijo, padece de artritis reumatoide. De luego escribió que tiene ahora actualmente 17 años, pero aparentemente la padece desde los 4 años. Está en, escribe TX, supongo que es Texas, dice, pero le ha salido un problema de acné severo, ¿cómo le puede ayudar a controlarlo? Bueno, antes que todo, esto se puede, la artritis se puede presentar tan temprano, en un infante. Sí, 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 realmente sí. Ya, hoy en día le llamamos, le tenemos un, quizás un término distinto, antes le llamamos artritis reumatoide juvenil, hoy en día le llamamos artritis idiopática juvenil, y puede manifestarse en bebés, infantes realmente, y hay tratamientos que tenemos de los que hablábamos antes, biológicos, que están indicados de los dos años en adelante. Porque hay, y ahí es todo un, hay toda una forma distinta de diagnosticar y de clasificar y de tratar a estos niños con artritis, pero obviamente estos niños siguen creciendo, algunos mejoran, pero otros, otros básicamente pasan a tener una artritis reumatoide, ¿verdad? De adultos. Y tenemos que tratarlos igual, ¿verdad? Aclara, Milma, en el caso de su hijo, el TX se refiere a que está en tratamiento. Ah, ok. Así que está en tratamiento por artritis reumatoide y entonces ahora presenta un acné severo. ¿Pudiera ser a causa del tratamiento o patece cambio hormonal? A los 17 años podría ser, podría ser, podría ser, podría ser, podría ser cambio hormonal, pero, pero sin embargo, algunas de las cosas que a veces todavía usamos bastante porque para, para tratar la inflamación rápidamente son los esteroides, la prednisona o el medrol. Y estos, los corticoesteroides, siendo una hormona, aumentan, pueden causar acné o aumentan la severidad del acné en los adolescentes. Así que es un problema bastante difícil cuando tenemos que usar prednisona. Hoy en día para artritis reumatoide usamos muy poca o ninguna, a veces por un corto tiempo, precisamente para evitar los efectos secundarios. Hay otras cosas que uno puede usar, pero podría ser, si no está en un esteroide como prednisona, pues quizás entonces el proceso de cambio hormonal usual en un adolescente. Si fuera ese caso, que esté entonces con este tratamiento de esteroides. Entonces, lo importante es que hable con su, con el, con el reumatólogo que está viendo a, 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 a su hijo para que entonces hablen de esto. A veces esto ocurre entre visitas y si uno no está consciente de que esto está pasando, no sé, quizás no cambia el, 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 el régimen de tratamiento. Porque a veces lo que podemos hacer cuando alguien tiene esta, esta queja porque está ocurriendo es empezar a tratar de bajar la prednisona lo antes posible y sustituirla con otra cosa para evitar ese, ese efecto secundario. Ok. Un poquito más sobre esto nos escribe otra persona, Cristina García, que tiene un hijo de 19 años en agosto, el pediatra lo refirió a un reumatólogo pediátrico, pero no logra esta cita. 19 años. ¿Debe ir a un reumatólogo pediátrico o pudiera, pudiera ir ya de adulto a esa edad? En realidad, eh, y, y quiero terminarle decir algo del acné porque, porque me olvidé decir una cosita que es importante. En ocasiones, porque toda paciente, siendo estas cosas autoinmunes y, y, y recordando que hablamos de genética, no todo el mundo es igual ni responde al mismo tratamiento. Por lo tanto, a veces sí hay que usar esteroides y, y si hay un efecto secundario como el acné, pues a veces hay que trabajar en conjunto con dermatólogo y tratarlo también. O sea que hay muchas cosas, pero lo importante es esa comunicación con el médico. Eh, en, en esto de los 19 años, eh, ciertamente el, 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 o sea, el, el, el reumatólogo pediátrico los ve hasta los 21 años. Por lo menos aquí, aquí, acá en Puerto Rico, en otros sitios hasta los 18. O sea, que un paciente de 18 años o más, realmente un paciente adulto. O sea, que, que podría verse con un adulto. Tendría que ver, ¿verdad? Eh, que, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté y la disponibilidad, pero, pero ciertamente después de los 18 años, puede ir a, eh, haciendo cita con un reumatólogo adulto. Ok, nos escribe Adriana Romero. Lo voy a leer tal cual. Tengo 34.8 de factor reumatoide y 6.1 de PCR o PCR. No presento síntomas. ¿Qué tengo? Eh, ok. El factor reumatoide, es reumatoide en sangre. Es una, es un anticuerpo que medimos. Eh, que no es, no nos da el diagnóstico de artritis reumatoide. Eh, quizás por eso viene la pregunta, porque tiene, tiene eso y no lo han tratado. Eh, ¿por qué no lo hacemos así? Porque la, la, el diagnóstico de artritis es clínico, como les hablaban anteriormente. Tiene que haber esa inflamación persistente de, 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 de varias articulaciones a la vez, de forma crónica, para nosotros hacer el diagnóstico. Si tenemos la clínica y está el diagnóstico positivo, el, el, el anticuerpo, por ejemplo, perdón, nos ayuda a corroborar el diagnóstico. Y buscamos un poquito más allá. Hay otro anticuerpo, porque el factor reumatoide es, la, la, es, eh, bastante sensitivo, pero no es muy específico. Y lo pongo de otra forma. Solamente un ochenta por ciento de los pacientes con artritis reumatoide tienen un factor reumatoide positivo. O sea, que hay pacientes que tienen artritis reumatoide un veinte por ciento y no tienen el, el, el anticuerpo. Por otro lado, hay muchas otras condiciones que pueden causar un factor reumatoide positivo y no es artritis reumatoide. No es artritis. Así que hoy en día buscamos otros anticuerpos. Hay otro anticuerpo que es el, un anticuerpo en contra de proteínas citrulinadas, citrulinadas, o anticel CP, que es más específico. Tiene, es, es, es como un noventa y tanto por ciento específico. Tampoco nos da el diagnóstico. Ahora, si, si el paciente tiene los dos anticuerpos positivos, la probabilidad de que desarrolle artritis reumatoide es casi del noventa y nueve por ciento. Aún así, en pacientes que tienen ambos anticuerpos positivos, si no tienen la clínica, tampoco los tratamos. Simplemente los seguimos de cerca a ver si van a desarrollar artritis reumatoide en el futuro. Lo otro que ella menciona es, eh, me imagino que está, se fijó en CRP, que es proteína C reactiva, que es un, es un marcador de inflamación, que a veces está elevado también. Es CRP. Ajá. Ok. O puede ser PCR, también proteína C reactiva. Sí, escribió PCR. Ok, sí, sí, es proteína C reactiva. O sea, que eso es, acá nosotros lo ponemos en inglés, pero realmente es proteína C reactiva. Es una proteína que produce el hígado cuando hay inflamación. Por lo tanto, tampoco es específico de artritis reumatoide. Puede ser inflamación por cualquier cosa. Igual que la gente, la obesidad aumenta el, 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 el PCR, las infecciones, malignidad. Hay muchas cosas que pueden, pueden pasar. O sea, cuando el hígado detecta que hay inflamación en el sistema, porque el hígado es como un filtro de la sangre, empieza a producir esa proteína y sube en la sangre. Igual la gente que tiene los lípidos, el colesterol elevado, le sube un poco también. Por eso en cardiología, los cardiólogos la usan para medir riesgo cardiovascular. O sea, que, que no es muy específico. Por eso quizás con esas dos cosas no es suficiente. Bueno, me parece que lo que acaba de explicar, en parte pudiera responder la pregunta que nos hace otra persona, pero escribe, si las pruebas de sangre están negativos, negativas, y ya con solo 37 años tengo las manos y los dedos virados. El diagnóstico de fibromialgia, que es el primario desde hace algunos años, sería el correcto. Supongo que aquí lo que la persona se está preguntando es si tal vez lo que tiene es artritis. Sí. Realmente, volviendo, ¿verdad? Un poco a lo que estábamos hablando. La artritis puede ocurrir en el escenario de anticuerpos positivos. Es lo que llamamos una artritis reumatoide seronegativa. Por lo tanto, si la clínica está presente, ese es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Ahora sí, los pacientes que tienen fibromialgia, que es una condición de dolor generalizado, pueden tener síntomas parecidos. O sea, que pueden tener dolor en las articulaciones. Lo distinto es que no van a tener las articulaciones hinchadas y no deberían tener deformidad. El hecho de que ella usa la palabra deformidad preocupa un poco porque la fibromialgia no causa deformidad. La deformidad viene por la inflamación crónica. O sea, que si hay deformidad, hay que pensar en artritis. Ok. Doctor, aquí hay una pregunta bien sencilla. Es alguien que planteó que estaba, que si está haciendo consultas virtuales. Es una paciente suya, pero que actualmente está fuera de Puerto Rico. Sí, estamos haciendo consultas virtuales, sí. Este año ha sido algo casi obligatorio. Exacto, así es. En la pandemia, sí. Así es. Verifico aquí, Adriana Romero, ya respondimos tu pregunta. Milma, ya hablamos, sí, de la alimentación. Claro que sí, que tiene que ver, que ayuda. Aquí alguien escribe, Magali. Hola, estoy en tratamiento con Rituxan. Rituxan. Rituxan, ajá. ¿Puedo tomar algo para fortalecer el sistema inmunológico en tiempos de COVID? Realmente no hay nada específico. Sin embargo, y de hecho, ese tratamiento es uno de los tratamientos, lo que hace bloquear las células B, que son células importantes del sistema inmune. Son las células que producen los anticuerpos, como el factor reumatoide, el anti-ICCP. Al principio del año, cuando estábamos todavía tratando de entender un poco la relación de estas cosas con la pandemia, el biológico que más nos preocupaba era Rituxan. Sin embargo, lo hemos seguido utilizando en los pacientes sin problema. No hay nada específico que un paciente en Rituxan deba hacer para fortalecer su sistema inmune, excepto las cosas que ya hemos hablado. Alimentarse bien, descansar suficiente, hacer un poco de ejercicio, pero cuando hablamos de COVID, lo más importante, y esto para Rituxan y para todos los demás pacientes, es que se cuiden, que usen la mascarilla. Eso es importantísimo, que se adhieran a esas reglas de distanciamiento social que hemos estado hablando, de no estar en sitios donde la gente no está suficientemente distanciada, que no tienen su mascarilla puesta, lavarse las manos frecuentemente, tratar de no tocarse la cara. Eso es bien, bien, bien importante, cuidarse más que nada. Y por eso es que yo creo que los pacientes de nosotros que usualmente están preocupados por las infecciones, porque están en estos medicamentos, por lo general yo creo que les ha ido mejor que a muchas otras personas. Yo, por ejemplo, en todo el año en nuestra práctica, en nuestra clínica, no hemos visto un solo paciente positivo con COVID. ¡Wow! ¡Qué bueno! Nosotros tenemos muchos, muchos, muchos pacientes en biológico. Y hablando de Rituxan, muchos pacientes en Rituxan, muchos, y ninguno ha sido infectado. Pero es gente que se está cuidando mucho. Yo creo que eso es bien importante. O sea, no podemos hablar de COVID sin mencionar esas cosas que parecen básicas y se nos olvidan, pero es lo que nos va a ayudar realmente a poder protegernos de eso. Así es. Es sencillo, es sencillo. Doctor, nos preguntan, y es algo que estaba contemplado también preguntarle a usted, aunque iniciamos diciendo que las causas son desconocidas de la tritis reumatoide, pero ¿es hereditaria? ¿Puede ser hereditaria una? Y si tienes artritis reumatoide, ¿puedes tener lupus a la vez? Sí, la primera, ciertamente, como ya he mencionado anteriormente, uno puede heredar la genética que le da a uno la predisposición, pero no necesariamente va a desarrollar la condición. Por eso es importante, especialmente cuando hablábamos, yo sé que a la gente le interesa mucho la alimentación, el ejercicio y demás. Es importante hacer eso antes de, porque también nos ayuda a fortalecer. No hay nada que fortalezca mejor nuestro sistema inmune que tener una buena alimentación y hacer ejercicio. Si uno quiere protegerse, desarrollar la tritis reumatoide. Pero no es realmente una condición genética. La segunda pregunta ya se me olvidó. Lupus. Ah, lupus y artritis reumatoide. Sí, en teoría sí. Lo que antes, hay gente que puede tener algunos síntomas y signos de lupus y otros de artritis reumatoide. En el pasado había tal término como rupus. Hablábamos de pacientes con rupus. Ya hoy en día hablamos mucho de eso. Hablamos de pacientes con desorden de tejido conectivo mixto o no diferenciado. Porque hay personas que sí pueden tener manifestaciones de lupus y manifestaciones de artritis reumatoide. Y eso lo tratamos casi como una condición distinta. ¿Hay algún factor que pueda precipitar una artritis reumatoide a cualquier edad? Realmente no sabemos. Y ahí es que entra lo difícil que hablábamos anteriormente. La predisposición genética. El exponernos a un virus, a una bacteria. Hay cosas que no sabemos, así que no las podemos predecir. Sí podemos hablar de la nicotina. Esa es importante porque esa sí la sabemos que es un detonante. O sea, que el no fumar nos ayuda a evitar eso. Y no hay realmente otra cosa excepto cosas básicas. Tratar de mantenernos lo más saludables posible. Una vez más, alimentándonos bien, descansando bien, haciendo ejercicio. Y evitando, verdad, agarrar muchas infecciones de ese tipo de cosas. Qué bien. Entonces aquí también alguien, le voy a leer su mensaje tal cual. Porque la proteína C reactiva es igual IL-6, interleucina 6. Esta es una pregunta muy técnica. Estas preguntas están buenas, ¿sabes? Son preguntas muy complejas. O sea, no es la misma cosa. La relación tiene, sí. La persona que pregunta sabe de inmunología. Porque hay una relación importante. Son dos cosas muy distintas. Como mencionaba anteriormente, la proteína C reactiva es una proteína que produce el hígado. En respuesta a inflamación. Cuando hay inflamación en el sistema, o sea, que cuando el hígado detecta que hay inflamación en la sangre, aumenta la producción de esta proteína. Por eso la detectamos en la sangre. Ahora, la interleuquina 6 o interleucina 6 es una proteína que produce en las células del sistema inmune. Cuando hay inflamación, y es una de las proteínas que juegan un papel importante, no solamente en el desarrollo, sino en la inflamación crónica, en la artritis reumatoide. Por lo tanto, es uno de los targets. O sea, es una de las cosas que bloqueamos para tratar la artritis reumatoide. Hay dos biológicos en el mercado que lo que hacen es bloquear la interleuquina 6 para mejorar la artritis reumatoide y funciona muy bien. Por otro lado, lo importante, yo creo que por ahí viene la pregunta, es que los pacientes que tienen aumento de interleucina 6 en el sistema, que tienen artritis reumatoide, siempre andan con proteínas C reactivas bien altas. Porque una de las cosas que estimula la producción de interleuquina 6 en el hígado, es, no, perdón, de la proteína C reactiva en el hígado, es los niveles altos de interleuquina 6. Por lo tanto, esas dos cosas usualmente van a la par en los pacientes con artritis reumatoide. Hay aumento de interleucina 6, hay aumento de CRP. Que la interleucina 6 no es algo que medimos en sangre usualmente, pero lo podemos casi predecir. Uno es un paciente que tiene proteína C reactiva alta, una anemia bastante profunda, plaquetas altas, a veces un poquito de fiebre, mucha fatiga, o sea, que lo que llamamos es un cuadro bastante sistémico. A veces escogemos ese tipo de tratamiento, otros tratamientos que indirectamente bloquean interleucina 6, porque hay otros también, como los comprimidos o tabletas, que son los inhibidores de JAK. Es complicado, pero de otra forma también trabajan con eso. Y casi podemos predecir que en esos pacientes, si usamos ese tipo de medicamentos, ellos van a mejorar. Versus pacientes que pueden tener mucha artritis y no tener una proteína C reactiva muy alta. O sea, que hay una relación ahí bien interesante, bastante compleja, ¿verdad? Podríamos estar hablando de eso mucho tiempo, pero sí hay una relación. Gracias por responderlo. Ya estamos redondeando, doctor, pero preguntan sobre cuál sería una vitamina o una droga natural más eficaz contra la evolución de la artritis reumatoide. Wow, esa pregunta es difícil porque realmente no sabemos, no sabemos. No hay nada específico. Tendría que volver a mencionar lo que hemos estado hablando, ¿verdad? El mantenerse, mantener un estilo de vida lo más saludable posible. Es lo que yo creo que nos ayuda, no solamente a mantener un sistema inmune más fuerte, y mientras más fuerte nuestro sistema inmune, menos condiciones crónicas potencialmente podríamos desarrollar, porque la artritis reumatoide es solamente una de tantas enfermedades crónicas autoinmunes. El problema de tiroides, diabetes, todas esas cosas caen en ese renglón de problemas autoinmunes crónicos que si mantenemos un estilo de vida saludable podemos evitar alguna de estas cosas. Muy bien, doctor, y quería ya para ir despidiéndonos, tratamientos paliativos. Si usted hace un rato planteó que hay personas que le han preguntado si el cannabis puede ayudar, me imagino que aliviar un poco el dolor de estas personas. ¿Hay alguno otro paliativo o dentro de lo que llamamos medicina alternativa, aunque, por ejemplo, la acupuntura, ¿verdad?, que es parte de la medicina tradicional china y que existe antes del advenimiento de la medicina moderna, pero también puede ser una opción? Sí, sí, ciertamente sí. Todas estas cosas se pueden combinar. La acupuntura es interesante porque sí puede causar mucho alivio, entendiendo que no va a poner la condición en remisión, pero sí puede ayudar mucho con los síntomas, porque lo que se hace con acupuntura es estimular ciertos puntos de dolor donde se liberan neurotransmisores y entonces ayuda a manejar el dolor. Lo que sí ocurre con la acupuntura, que la gente tiene que entender, porque a veces se frustran un poquito porque hacen dos o tres sesiones, mejoran, la dejan, empeoran. Es que no es algo que va a durar muchísimo, porque hay que seguir haciendo los tratamientos para uno obtener beneficio. Por otro lado, sí hay también cosas que uno puede, que se pueden hacer, que uno consigue en la farmacia como cremas tópicas, ¿verdad? Cremas que se pueden usar en las articulaciones. De las cosas quizás que llevan más tiempo por ahí dando vueltas que son muy efectivas es la capsaicina. ¿La capsaicina? ¿La capsaicina? Capsaicina. Es una, es una, y viene de distintas marcas, a veces tiene, se llama Sostrix, pero si uno busca el ingrediente activo, que es capsaicina, es una, es un derivado de los pimientos rojos picantes, ¿ok? Es algo que uno saca de un alimento, de la dieta, y lo que hace es que si uno la usa frecuentemente en el área afectada, va trabajando con los nervios que causan el dolor en esa área y los va como adormeciendo. O sea que podría ser de beneficio y aparece, no lo consigue en cualquier sitio. También hay antiinflamatorios no esteroidales que también vienen en crema, como el Voltaren, por ejemplo, y esa es la marca comercial acá, en otros países tendrá otra marca, pero es el diclofenaco, por ejemplo, es el ingrediente genérico, por decirlo así, y viene en crema y es equivalente a tomar diclofenaco de sodio o Voltaren o Cataflán, por boca, pero en crema y uno se lo aplica en el área que tiene dolor. O sea que uno puede ir combinando estas cosas y estas cosas se pueden combinar con masajes, con acupuntura, con ejercicios de estiramiento, con sesiones de terapia, con ejercicios como hablábamos anteriormente, para uno entonces sentirse mejor, ¿verdad? al final del día que eso es lo que uno quiere. Doctor, usted nos ha dado tantas recomendaciones y tanta información. Aquí hay muchos comentarios también de las personas felicitándole, agradeciéndole, porque toda la información que ha compartido, aunque en algunos momentos ha sido más científica y más densa, pero le han comprendido, le han entendido muy bien. A mí me parece que hay mucha gente aquí que le quiere consultar, así que yo creo oportuno, pertinente, por lo menos decir dónde está su oficina. Ok. Y les puedo compartir, ahora tengo que hacer una salvedad. Yo, como ven aquí, estoy en muchos sitios a la vez y mi capacidad para ver pacientes especialmente nuevos es bien limitada, pero no los voy a desanimar porque tenemos, yo por ejemplo tengo una colega reumatóloga en la clínica que es excelente y que acaba de regresar de Estados Unidos y está aceptando pacientes nuevos. O sea que tenemos esa disponibilidad. Estamos en Atorrey para todo el que quiera llamar, le voy a dar el teléfono de una vez, el 787-765-9034. Claro, eso está muy bien, por supuesto, y si por el X o Y razón no pudieran llegar a donde usted, pues estoy segura que le ayudaría, le ayudarán a las personas a dirigirse a hacer. Y lo otro que quería decirles es que también pueden buscar información, más información sobre esta y sobre listados de reumatólogos por pueblos y demás en las redes, en la Fundación Ferres, ¿verdad? Que en la Fundación podemos ayudar a dirigir a los pacientes, ¿verdad? Hacia ciertos, en ciertos pueblos o en ciertos sitios para que puedan recibir ayuda y tratamiento. Pueden buscarla en las redes, por ejemplo, en Facebook y en Twitter y en Instagram. Twitter también como Fundación Ferres, todo corredito. Y en la página de, de, de nuestra página de la red, esto es fundacionfer.org. Ok. Así que Fundación Ferres es de Fundación de Enfermedades Reumáticas de nuevo en Facebook o en Instagram Fundación Ferres y entonces tienen una página web, si puedes repetir la dirección. Fundacionfer.org. O-R-G, muy bien, de organización. Fantástico. Se nos ha ido el tiempo volando, pero llevamos una hora aquí. Así que yo creo que debemos dejar al doctor tranquilo porque si no nos va a facturar por toda esta consulta y todo este tiempo. Pero ya él nos orientó sobre cómo podemos procurar todas estas, caramba, qué bonito que escribieron muchos comentarios y muchas preguntas. De eso se trata. Para eso es que hacemos estas transmisiones y qué bueno cuando las podemos hacer en vivo porque eso nos permite la oportunidad de esta interacción y siempre agradecida de las personas que conectaron y súper agradecida a usted, doctor, de toda la candidez y toda la paciencia y de nuevo toda la información valiosa. Yo ciertamente agradezco la invitación porque son cosas importantes, ¿verdad?, de hablar y para mí es un placer poder hablar con la gente y contestarle sus preguntas. Fantástico. Quiero cerrar con un comentario que hizo precisamente alguien que conectó en las redes, ¿verdad?, ya le escribe, estamos empoderados como pacientes reumatológicos, es necesario continuar educándonos de fuentes fidedignas y no de los amigos, etcétera, así que gracias por educarnos. Eso se lo escribió usted, doctor. Importante comentario, importantísimo y es algo que es espectacular para cerrar, ¿verdad?, porque los pacientes sí y por eso doy la información de nuestras redes porque los pacientes deben siempre tratar de hablar con su médico y cuando no buscar información en sitios confiables. La Fundación de Artritis en Estados Unidos también tiene su página, igual que el Instituto Nacional, el NIH, en Estados Unidos tiene páginas en español también, o sea que hay muchas fuentes importantes para los pacientes, pero lo importante es buscar la información y empoderarse porque es importantísimo. Eso ayuda a que la persona esté ciertamente más saludable. Muy bien. Pues gracias una vez más, doctor, a los amigos que conectaron a través de la revista Medicina y Salud Pública, recuerden que siempre les digo que lo bueno se comparte, esto ha sido un Facebook Live, pero queda aquí publicada la conversación con el doctor Oscar Soto Raíces, así que compártanla para que más personas se beneficien de todo su conocimiento. Buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego, doctor, que esté bien, en salud. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Música Música Gracias por ver el video.